Música Llegó lo que tú querías, bailador, llegó Llegó, un ritmo sabroso es lo que pedía y eso cayó Y eso brindo yo Y ahora que lo traigo, quédate en el vacilón Que este ritmo es tan fabroso, oye mira bailador Arranca con tu pareja que la rumba se formó Arranca con tu pareja que ya mi mismo llegó